Buenos días a todos. Mi nombre es José María Villén, soy presidente de la Cámara de Comercio de Linares y presidente de la Comisión de Comercio Interior de Cámaras Andalucía. Cargo este por el que hoy estoy aquí y tengo el placer de daros la bienvenida a este ciclo de 20 webinars dedicados al comercio interior. Este es el noveno año consecutivo en que las Cámaras de Comercio participan en el Plan de Comercio Minorista financiado por el Fondo Regional de Desarrollo de la Unión Europea y la Dirección General de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. En este caso Andalucía cuenta con una dotación presupuestaria de alrededor de 624.000 euros para la realización de más de 100 diagnósticos de innovación comercial personalizados, 32 actuaciones de dinamización del comercio en los centros comerciales abiertos de Andalucía y la impartición de 90 talleres para la mejora en la gestión del comercio minorista. Es en este marco donde tiene lugar este ciclo de talleres online que os va a permitir ser más competitivos y mejorar, por tanto, las ventas en vuestros comercios, algo de vital importancia ante la crisis que estamos viviendo. De estas acciones se beneficiarán, entiendo yo, más de 6.000 comercios andaluces. Quiero hacer mención también a la colaboración de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía en el desarrollo de estas actuaciones, cuyo fin último es el beneficio de los comercios andaluces. El primer taller de este ciclo, denominado Conecta con tus clientes a través de WhatsApp, tiene como objetivo mostrar cómo WhatsApp puede ayudar a los comercios a recuperar a sus clientes. Además, se mostrarán estrategias de fidelización de clientes muy prácticas para que los asistentes puedan llevarlas a cabo de forma rápida y así impulsar sus ventas. El taller, que va a ser impartido por Reyes Pavón, Reyes es consultora de marketing digital desde 2015 y en 2018 se une al grupo G&G, formando G&G Andalucía. Entre sus especialidades se encuentra la creación de negocios digitales, estrategias de venta, estrategias de marketing y de negocio digital y publicidad en medios digitales. Su fin último es hacer que las empresas generen ventas en un entorno digital y poner al servicio de los negocios las distintas tácticas de marketing digital que hay hoy en día mediante estrategias estudiadas a medida y enfocadas a las ventas. Además, Reyes es formadora de marketing digital y negocio, habiendo impartido numerosos talleres de formación para más de 500 empresarios y pymes en distintas provincias andaluzas. Sin más, poniendo cámaras a vuestra disposición, para no quitar más tiempo a nuestra ponente, doy por inaugurado este ciclo de talleres, que seguro que va a ser de vuestra plena satisfacción y del que espero que saquéis el máximo provecho posible. Muchas gracias a todos y cuando quieras, Reyes. Lamento que ya tengo que ponerlo en modo avión, lo meto como inciso para lo sucesivo. Veo que el móvil lo voy a tener que poner en modo avión para que no me distraiga una llamada como me ha ocurrido antes. Lo siento, lo lamento, pero creo que he dejado dicho lo que quería decir. Muchísimas gracias a todos. Ha salvado la situación muy bien, José María. Esa es potencia. Bueno, poco a poco. Llevamos nada más que un año y un poquito más. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Ahora mismo somos 89, somos muchísimas personas en la sala. Y nada, como bien ha dicho José María, yo soy consultora de marketing digital. Me dedico sobre todo a la PyME y al pequeño comercio, pequeña empresa y mediana empresa. Y bueno, somos una empresa de marketing digital que hacemos realmente todo, página web, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi especialización en concreto es la de estrategia y consultoría. Entonces yo trabajo directamente con las personas. Y claro, pues bueno, han tenido hoy, he tenido el gusto de que me hayan invitado a mí a dar este webinar hoy como profesional porque consideran que somos nosotros precisamente los que estamos trabajando en el día a día, que nos encontramos con muchos problemas, damos muchas soluciones, pues acercarnos a vosotros porque os vamos a dar consejos que esperamos que sean de gran valor. ¿Qué más contaros? Bueno, voy a pasar directamente a la ponencia. Eso sí, comentaros un poquito cómo va esto. Ahora mismo el chat está deshabilitado porque somos muchísimas personas, ya somos 90 y se irán sumando, porque esto siempre es así, en los primeros 5 minutos, 10 minutos se siguen sumando asistentes. Entonces para poder hacer esto de manera fluida, ¿vale? Y no alargarlo demasiado, pues se ha habilitado una parte aquí abajo que se llama preguntas y respuestas, que yo iré mirando de vez en cuando y al final además voy a dar un tiempo para que hagamos preguntas y podáis aprovechar que estoy aquí. O sea, no solamente exponeros lo que yo voy a decir con esta ponencia de hoy, sino aprovechando que podemos interactuar y casos muy concretos, dudas concretas, las podemos atender. Y las voy a atender, de hecho. Me encanta que participéis, así que por favor no os cortéis. Yo voy a intentar responder a todas las preguntas, así que animados a hacer preguntas porque así vais a sacar mucho partido a esto. ¿Qué más contaros? Bueno, pues nada. Ah, bueno, sí, sí, sí. Hoy, además, como bien ha dicho José María, van a ser un ciclo de 20 webinars que se van a dar durante este mes y el mes que viene. En mi caso, yo soy la primera, así que nada, de nuevo, un placer, un gustazo. Y voy a dar tres, ¿vale? O sea, hoy es el primero, el jueves va a ser el segundo y el martes que viene va a ser el tercero mío. Os animo a que vengáis a todos, a todos, todos, porque todos somos profesionales, todos los que vamos a estar aquí impartiendo. Pero, en mi caso concreto, o sea, yo voy a empezar hoy, voy a seguir mañana y termino el martes y todo va a estar muy relacionado. O sea, que os vais a llevar una visión muy completa. Aunque hoy vamos a ver una cosa muy específica, una herramienta que me encanta porque además es gratuita y nos facilita mucho las cosas. Pero a lo largo de estos tres webinars vamos a ver cómo vamos encajando todas estas cosas que vamos viendo en la situación de mi comercio, de mi empresa o yo como autónomo, que aunque seamos autónomos, pues somos un comercio o somos una empresa. ¿Vale? Pues nada, veo que aquí ya hay preguntas. Ángel García pregunta que si se va a grabar para poder verlo posteriormente, que sería de gran utilidad. Bueno, pues para todos los que tengáis estas dudas, hasta el final de los 20, o sea, de este ciclo, no van a estar disponibles grabaciones ni ponencias. Entonces, por eso se insiste mucho que vengáis al directo, sobre todo porque está aquí, va a estar siempre el profesional delante y nos podéis preguntar directamente cómo realmente más vais a aprovechar. Os recomiendo que si vais viendo cositas, las anotéis para preguntármelas después o las vais anotando aquí en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, pues sin más, nos vamos al... ¡Guau! Ya somos 100. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos, voy a compartir pantalla, voy a buscar la ponencia, la tengo tip. Vale, perfecto. Lo voy a poner en grande para que lo veáis bien. También deciros que a muchos no os conozco, porque tantos asistentes no os conozco, así que será la primera vez que estéis conmigo en un webinar, pero a muchos otros sí. Tengo aquí desde clientes, muchas personas con las que he trabajado. Para que veáis, insisto, en que incluso yo, con personas que estoy trabajando ya directamente, en consultoría, pues les he invitado a que vengan porque el contenido que voy a dar aquí es como si lo estuviera dando en una consultoría profesional con un cliente. Entonces digo, oye, asiste a este webinar porque te voy a dar cosas que de una manera u otra te las acabaría recomendando. Y nada, bueno, primera pregunta que os voy a lanzar ya a vosotros, alguien puede contestar si queréis aquí en la cajita de preguntas y respuestas. ¿Quiénes conocen WhatsApp Business? Porque entiendo que WhatsApp lo tenemos todos, pero ¿WhatsApp Business? ¿Conocéis esa versión de esta herramienta? Bueno, si no la conocéis, la vais a descubrir hoy. Entonces, primero de todo, ¿por qué WhatsApp? ¿No? ¿Por qué una persona que se dedica al marketing digital ve que WhatsApp es una herramienta muy útil para nuestro comercio? Os lo voy a a desvelar primero con un estudio, ¿vale? Que es el estudio de redes sociales, en este caso es el de 2021, ¿vale? Siempre intento estar en la versión más actualizada de el IAB Spain, como veis aquí. IAB es el instituto para las empresas precisamente de marketing y publicidad, ¿vale? Ellos conducen estudios anualmente, no solamente de redes sociales, sino de más demás aspectos de los comercios y de los negocios en el ámbito digital, pero siempre sacan uno muy específico para redes sociales. Entonces, los profesionales que luego somos los que aterrizamos todo este tipo de cosas, las que las trabajamos con nuestros clientes o las recomendamos, no basamos en este tipo de estudios porque son estudios serios y son reales, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, veo que las preguntas no paran. Vale, me comentáis varios, ¿vale? No voy a decir nombre o nombre porque sois varios que WhatsApp Business no la conocéis. Entonces, me encanta porque os voy a enseñar una versión diferente de WhatsApp que se remita y ya la conocéis, pero que es muy útil. Entonces, lo que yo quería decir, ¿vale? ¿Por qué? Primero, ¿por qué WhatsApp? Bueno, si vemos aquí, ¿vale? He traído una gráfica de este estudio que es muy reveladora y nos dice cuál es el uso de las redes sociales en cuanto a frecuencia, ¿vale? Cuánto de, cuáles son las más utilizadas a diario y eso es una métrica muy importante para nosotros como comercio porque a nosotros nos interesa estar donde nuestro cliente está y si lo está utilizando además con mucha frecuencia más puntos a favor hacia nosotros porque nos estamos adaptando mejor a ellos. Entonces, ¿qué podemos leer aquí? Dice WhatsApp e Instagram son las dos redes sociales con mayor frecuencia de uso. Instagram, el año pasado, consiguió la segunda posición. Este año refuerza esta posición. Luego dice Facebook y YouTube este año pierden frecuencias de uso diario. y bueno, seis son las redes que aumentan la intensidad, bla, bla, bla. Pero, ¿en qué me fijo yo realmente? ¿Vale? Lo que está diciendo aquí pues que WhatsApp sigue siendo la reina. Yo, estos estudios lo estoy siguiendo año a año desde 2018 o 2017 y Facebook siempre, o sea, estaba siempre WhatsApp en la primera posición, segunda posición inmediatamente Facebook. Instagram siempre estaba como un poquito por detrás si vemos aquí de YouTube y fue ganando posiciones, ganando posiciones hasta el punto que el año pasado que estábamos en 2020 Instagram ya pasó a la segunda posición y Facebook se quedó en la tercera. Pero claro, esto es como todo. Podría haber sido una tendencia efímera o una tendencia del momento más cuando hemos pasado la pandemia que hemos pasado o haber sido una cosa que se queda. Cuando ya estamos en 2021 e Instagram continúa en esa segunda posición pues ya podríamos decir que se está estabilizando, ¿no? Entonces ya sí podemos decir que Instagram se utiliza con mayor frecuencia que Facebook. Pero si os fijáis estoy haciendo también insistencia en Instagram porque en el taller del jueves como os dije esto es una continuación yo voy a ir haciendo una continuación de todo lo que vamos viendo y culminaré viendo el martes que viene viendo cómo todo lo que hemos visto encaja en nuestro comercio. Entonces, pero el lugar inamovible y que siempre lleva mucha diferencia con respecto al resto y mira que son fuertes ¿vale? Siempre es de WhatsApp ¿vale? No se mueve de su posición desde hace mucho tiempo y si os fijáis aquí a la derecha vemos que el 97% ¿no? de la muestra de este estudio utiliza a diario WhatsApp. Si nosotros además usamos nuestra propia lógica y lo aterrizamos un poquito en nuestra situación de todos los días sabemos perfectamente que lo utilizamos para todo realmente. ¿vale? Ahora lo que decía insisto la diferencia ¿vale? De un 83% a un 97% o sea 83% que es el uso y la frecuencia que tiene Instagram que sería el más top después de WhatsApp hay un 14% de puntos de diferencia o sea que sigue siendo indiscutiblemente la red social más importante WhatsApp. perdonad que como me he puesto me he quedado un poco trobada porque estaba intentando pasar a la siguiente diapositiva y como lo he puesto en pantalla completa creo que le tengo que dar aquí ahora ¿vale? No me quedo solamente en eso sino ahora contar cómo se percibe cómo nuestro clientela o cómo nosotros porque nosotros también somos clientes de otros comercios cómo percibimos en general este tipo de redes sociales. Entonces WhatsApp que es la más importante pues la percibimos como una red familiar que es imprescindible esta es la palabra que a mí más me me llamaba la atención ¿vale? ¿quién no tiene instalado WhatsApp en su teléfono? Seguramente aquí alguien sale y dirá pues yo no lo tengo alguien habrá pero muy poco entonces imprescindible es otra de las palabras que la definen es contacto nos ayuda a mantenernos en contacto comunicación ¿vale? comunicamos es de gran utilidad y puede ser también para mensajes con amigos entretenida y divertida ¿sabes? que nos pasamos los memes el último chiste en fin de todo nos sirve para pasar para para comunicarnos para comunicarnos de muchísimas maneras luego tendríamos YouTube que también hemos visto en ese ranking que es de las importantes que sería buena entretenida divertida para los vídeos y luego Facebook que sería social cotilleo buena entretenida amigos divertida pero si os habéis fijado Whatsapp es la única en la que las personas la consideran como imprescindible yo no me había planteado no me había planteado hasta que no lo vi aquí escrito digo que realmente es una herramienta imprescindible o sea yo he podido cambiar de móvil a mí se me rompió el móvil tuve que tener un móvil nuevo y una de las primeras cosas que instalé antes que Facebook o antes que Instagram fue Whatsapp o sea necesito tener Whatsapp para mi comunicación diaria ¿de acuerdo? ¿alguna preguntita? voy a ver un momento preguntas y respuestas porque veo que hay varias vale no hay nada nuevo es verdad que tenéis varias preguntas aquí pero no ha entrado ninguna bien continuo como veis voy entrando de vez en cuando o sea que animaos de verdad si os van surgiendo preguntas a lo largo de la ponencia porque me gustaría que aprovecharais bien que estoy aquí presente hoy bueno os he hablado de Whatsapp ya casi todos los conocemos seguramente todos los tenemos instalados en nuestro teléfono pero estoy segura de que no todos o casi nadie de hecho casi nadie tiene instalada la versión de de Whatsapp Business y no os asustéis cuando digo Whatsapp Business porque suena así además encima la ponemos la palabra Business que ya en inglés es muy de marketing que todo lo hablamos medio en específico spanglish no os asustéis sería la versión más profesional de Whatsapp con que sea la versión más profesional de Whatsapp no significa para nada que sea más complicada al revés es igual de fácil que el Whatsapp que ya sabemos utilizar lo único que nos ofrece nos ofrece opciones para la empresa y ahora os voy a ir desvelando cuáles son esas opciones entonces Whatsapp Business ¿vale? está específicamente diseñado y pensado para la pequeña empresa y los negocios ¿vale? o sea que yo estoy harta también de ver muchas herramientas que tú entras en internet ¿no? entras en Google y dices tú ¿cómo puedo vender más con mi empresa? ¿cómo puedo hacer que entren más clientes en mi comercio? y vas viendo que si esta herramienta es fantástica en un blog te dicen esta herramienta es fantástica o te aparece un anuncio de un software de algo que te tienes que instalar que es maravilloso que no sé cuánto y al final tienes que pagar dinero es complicado utilizar quizás no sea la solución mejor adaptada a tu negocio porque no estás en ese punto en el que en el que tú puedas realmente te sea útil tantas características que tienes etcétera realmente realmente esta solución que es gratuita y que es sencilla sí que está pensada para el pequeño comercio si yo tengo tanto como si soy yo sola o si somos dos o tengo 20 clientes o tengo 100 esta herramienta me es muy útil y está pensada para mí veo que estáis preguntando voy a entrar un segundito bien estaba esperando esta pregunta Andrés Romero Alarcos pregunta entonces hay que tener las dos versiones instaladas la normal y la de business efectivamente estaba esperando esta pregunta y además esperaba a ver si me la hacen al principio porque sabía que esto es una duda que va a estar a lo largo de toda la ponencia porque cuando os hablo de una dispersión distinta de whatsapp sé que en vuestra cabeza se está diciendo bueno entonces que tengo que descargármela me sirve la anterior tengo que tener otro teléfono vale entonces efectivamente son dos versiones diferentes pero tú vas a tener puedes tener la versión de siempre y luego tener descargada también la versión de whatsapp business ¿qué ocurre? que a veces no te permite que tú tengas las dos versiones en el mismo teléfono vale entonces tendrías que desactivar bueno se desactiva sola vale en el momento que tú estás descargando la versión de whatsapp business te dije te voy a desinstalar o te voy a te dice la propia aplicación te voy a inhabilitar la versión que tienes normal de whatsapp la interfaz es exactamente la misma se utiliza de la misma manera tus contactos siguen ahí tus chats funcionan igual etcétera o sea que no cambia nada realmente te añade funcionalidades lo que pasa que tienes que descargarte esa versión luego más adelante vamos a ver el tema así que no os preocupéis vamos a ver si tengo si tengo que tener una tarjeta diferente para atender whatsapp business si tengo las dos versiones en mi teléfono si tengo que tener un teléfono nuevo todo eso lo vamos a ver al final ahora vamos ya que he respondido la primera pregunta que sabía que iba a surgir y quería calmaros es si te tienes que descargar esa versión específicamente vale buscas esta palabra whatsapp business la buscas en el donde tú te descargues las aplicaciones yo en mi caso me las descargo en el play store tú le das ahí metes whatsapp business y se acabó ya la tienes instalada vale todos tus contactos todos los que tienes en el teléfono ya están ahí y además va a estar asociado igual a tu número de teléfono que el que tenga tu teléfono y te escriba en whatsapp te va a llegar a tu versión de whatsapp y el resto de detallitos que veo no paro de ver que van subiendo las preguntas entiendo que sobre esto pero voy a continuar vale para que veáis lo que nos ofrece esta versión y luego ya vuelvo a entrar y hablamos de estas partes técnicas que son un poco más que son duditas que puedo resolver luego tranquilamente entonces lo que decía whatsapp business se ha diseñado pensando en la pequeña empresa y en los negocios o sea tenemos una herramienta gratuita para nosotros fácil de utilizar que está además específicamente pensada para ayudarnos nos permite y esto me encanta y ahora lo vais a ver nos permite crear un catálogo para mostrar nuestros productos y nuestros servicios maravilloso si no tienes web o tengas web o lo que quieras tú puedes crear tu catálogo dentro de whatsapp ahora venimos nos ayuda y esto si lo sabemos todos nos ayuda a comunicarnos fácilmente con las personas y con nuestros clientes mediante herramientas que nos permiten automatizar ordenar y responder mensajes de forma rápida ya habéis visto lo fácil que es utilizar whatsapp lo fácil que es comunicarnos a través de ahí y es una vía muy fácil para nuestros clientes para comunicarse con nosotros y nos ayuda nos ayuda y esto lo veo muy importante a brindar soporte técnico a nuestros clientes y enviarles notificaciones importantes soporte técnico yo diría más que además de soporte técnico hacer atención al cliente es decir si un cliente tiene una duda me la puede preguntar por whatsapp que yo se la voy a responder ahora veremos cómo lo iríamos haciendo sigo para adelante bien pues aquí el gran misterio cómo es whatsapp business pues como veis bueno he puesto aquí caritas y tal porque lo he hecho directamente de mi teléfono vale para que no hubierais conversaciones ni contactos que no se pueden compartir entonces las he borrado y ahora veis que la interfaz es exactamente igual o sea está chupado o sea es lo mismo y pero 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 con la grandísima ventaja que si nosotros le damos a estas tres rayitas que vemos aquí nada más abrir nuestra aplicación se nos abren estas opciones dos fuera de ajustes que es lo que tenemos en nuestro whatsapp normal difusiones grupos etcétera veríamos que tenemos esta herramienta que se llama herramientas para empresa que nos ofrecen estas herramientas para empresa voy a darle para atrás ahora para adelante vale si nosotros pinchamos aquí vale se nos abre nuestro perfil de empresa donde tendríamos todas estas opciones que vemos aquí que sería el perfil de empresa catálogo mensaje de ausencia mensaje de bienvenida para darle la bienvenida a alguien que empieza a comunicarse con nuestro comercio a través de whatsapp respuesta rápida que es súper útil o sea una cosa utilísima y etiqueta me voy a detener en primero en el perfil de empresa porque me sorprende me sorprende porque veo que algunos negocios tienen instalado whatsapp business y no tienen relleno su perfil de empresa y dice uno bueno tienes esta herramienta gratuita y no la estás aprovechando realmente al máximo entonces ¿cómo sería nuestro perfil de empresa? es muy sencillo además lo haces de verdad literalmente desde tu teléfono no te hace falta meterte en el ordenador ni nada es súper facilito te escribes un poco tu empresa que yo aquí diría directamente a que me dedico pues si soy una frutería pues comercio minorista de fruta o frutería en el barrio de no sé dónde luego pones aquí la dirección si vemos aquí en la segunda línea nos pone la dirección lo cual está fenomenal porque además nos va a ubicar en el mapa por lo tanto si alguien está cerca o quiere venir a visitarnos o quiere venir a comprarnos lo tiene tan fácil como abrir directamente el mapa y ya sabéis perfectamente que el mapa nos va guiando es el mapa interactivo que tenemos todos en nuestro teléfono y es súper útil luego aquí debajo del mapa veríamos la categoría de empresa o de comercio que somos ¿vale? se abre un desplegable y hay varias opciones que podemos elegir si nuestra opción no estuviese dentro de estas sencillamente no la pongas con que tú lo pongas bien en tu descripción y digas a qué te dedica fantástico esta parte de horario comercial que vemos aquí también la veo muy significativa y es otra que veo que no se suele rellenar y lo veo muy importante porque bueno tan sencillo como para que las personas sepan que nuestro horario ¿cuál es nuestro horario? ya está así de simple pero nos olvidamos de rellenarlo o sea porque no alguien puede saber a qué hora abro a qué hora cierro eso también cuando cuando vemos buscamos una empresa en Google nos pasa que de repente no tienen puesto su horario y dices tú a ver si Google ofrece que puedas poner tu horario ¿por qué no me lo pones? entonces cosas lógicas cosas muy sencillas luego aquí también tendríamos la opción de nuestro correo electrónico y por último si queréis que nos contacten por correo electrónico y por último la de la web ¿vale? si tenemos web y si no tenemos web no aparece no tienes por qué no tienes por qué ponerlo ¿vale? entonces todas las formas de contacto tu horario qué tipo de empresa eres en tu descripción y dónde estás esos son puntos primordiales y no lo ofrece solamente la herramienta de WhatsApp ¿qué más? bueno voy a pararme un segundo que ahora sí que veo que hay muchísimas preguntas y voy a leer alguna mira María Esther Cáceres comenta que ella sí tiene las dos versiones en el mismo teléfono tiene la versión normal de WhatsApp y la versión de WhatsApp Business con dos números diferentes vosotros sabéis perfectamente que tú puedes tener dos tarjetas pero un mismo teléfono ¿no? entonces el WhatsApp el WhatsApp normal la versión normal estaría asociada a la tarjeta de tu teléfono el que tú usas con tu familia y tal y amigos y para otro tipo de conversaciones y el nuevo o sea el de WhatsApp Business o sea la otra tarjeta sería la que tú asociarías a tu comercio luego Julia Ruz pregunta ¿puedo instalarla en el ordenador sola? no o sea tú tendrías que instalarla en tu teléfono ¿vale? WhatsApp de hecho es una aplicación de teléfono es verdad que cuando ya lo tenemos instalado en nuestro teléfono lo podemos abrir en el ordenador y podemos chatear ahí y todo lo que tú quieras incluso rellenar nuestro perfil etcétera todo lo que tú quieras pero tienes sí o sí que tenerla instalada en el teléfono Adán Corona dice si yo tengo un catálogo en Business o sea en WhatsApp Business un usuario de WhatsApp normal ¿los podrá ver o también necesita tener el Business? no un usuario de WhatsApp normal o sea cualquier otro contacto que tú tengas sí puede ver tu catálogo o sea yo desde mi WhatsApp versión normal escribo a un número que tiene una versión de WhatsApp Business y yo como usuario de WhatsApp veo perfectamente su catálogo y veo también veo su perdón la ficha la descripción de la empresa dónde está etcétera María perdona María que a lo mejor no pronuncio bien tu apellido Marina Levochina pregunta WhatsApp Business tiene versión para el ordenador todos los WhatsApp tienen el normal y el otro tiene versión para el ordenador pero como he contestado antes hay que tenerlo instalado en nuestro en nuestro en nuestro teléfono Ángeles febrero febrero dice ¿se puede omitir la ubicación? sí como habéis visto todo lo que yo he estado comentando aquí tanto la descripción la dirección la categoría horario todo eso lo puedes omitir ¿qué cosas veo yo importante? que si realmente tú tienes un negocio físico un comercio pues que tengas tu ubicación ¿no? para que tenga una frutería tenga una pescadería de un tal pues lo ideal es que lo pongas en tu mapa tu horario comercial que os digo de verdad que me sorprende que hay muchas personas que no lo rellenan con lo facilito que es y luego si tú no quieres que te escriban por correo electrónico o no tiene web o viajes esas dos opciones porque no si no las rellenan no aparecen ni no se ve como que esta empresa esto lo tiene vacío sencillamente en la tarjeta de visita ¿no? porque esto es como una tarjeta de visita virtual no se ve y ya está Manuel Álvarez Osorio muy buena Manuel esta pregunta dice buena Reyes descarga un WhatsApp business en el PC pero no me sale la función de herramientas para la empresa efectivamente es una herramienta de esto como Instagram también que no sé como conocéis como de usuario soy de Instagram o no pero al ser una aplicación para móvil ¿vale? hay cosas que solo están disponibles en la versión móvil entonces rellegar tu perfil de empresa lo vas a tener que hacer directamente en tu móvil ¿vale? lo escribes o sea como bien he dicho a ver si se me va la ponencia un segundo voy a dar un pasito atrás aquí como bien he dicho todo esto o sea tú le das a las tres rayitas se te abre desde el móvil se te abre se te abren todas estas opciones y en perfil de empresa con el móvil lo vas rellenando el resto de cosas que puedes hacer desde el ordenador y tal pues sería responder a conversaciones adjuntar archivos si te lo piden etcétera etcétera tú ya puedes hacer tu atención al cliente la puedes hacer desde el ordenador sin ningún problema pero rellenar determinadas funcionalidades solo te van a aparecer en el móvil porque son herramientas y aplicaciones para móvil bien veo aquí más preguntas ¿vale? de Lupe de Francisco y de Teresa etcétera pero ya han quedado contestadas creo porque son un poco redundantes ¿vale? o sea son las mismas preguntas que han hecho otros compañeros y así que ya han quedado contestadas bien ¿qué más tendríamos? bueno pues tendríamos el catálogo que es facilísimo también lo haríamos desde el móvil ¿vale? entonces al darle a esta opción vemos que se nos abre lo que vemos aquí en la pantalla en la imagen de la derecha que sería crear un catálogo envía productos y servicios a tus clientes y ahorra espacios en el teléfono dice a utilizar eso sí esta función os leo esto porque a veces confunde ¿vale? dice a utilizar esta función estás usando un producto de Facebook y eso es lo que confunde ¿vale? tiene que ver Facebook si yo estoy abriendo una aplicación de WhatsApp ¿sabes? son dos aplicaciones diferentes pero os cuento es que WhatsApp pertenece al grupo Facebook o sea en el grupo Facebook o sea la empresa Facebook tiene la aplicación y la red social Facebook en sí además tiene a Instagram o sea el dueño de Instagram y el dueño de WhatsApp por eso aquí nos comenta al utilizar esta función estás usando un producto de Facebook como empresa ¿vale? no os confundáis en fin no aplica para nada tú lo vas a utilizar y ya está lo único que te están informando que esta herramienta pertenece a la empresa Facebook vale y aquí veis en el botón verde gigante veis añadir producto o servir como podéis ver es una herramienta muy usable muy facilita con muy pocas complicaciones cuando nosotros le damos a ese botón verde ¿qué nos sale? pues veis aquí estamos en la sección añadir entonces podemos añadir una imagen tantas cuantas queramos una imagen para un producto otra imagen para otro producto etcétera etcétera donde además tenemos una pequeña ficha para hablar de ese producto o ese servicio entonces en esa ficha que nos permite poner el nombre del producto del servicio su precio oye si queremos ponemos como veis aquí pone opcional ¿vale? lo del precio entonces queremos añadimos el precio si no no lo añadimos yo recomiendo normalmente poner el precio sobre todo si vendemos productos es decir si yo vendo ahora vamos a ver un ejemplo de una empresa de jamones que lo tiene una charcutería realmente que tiene jamón tiene queso tiene tal ellos si ponen el precio si vendo ropa de bebé pones el precio igual que tu tienda online o igual cuando en tu si utilizas facebook como red social o instagram normalmente ponemos el precio no no es porque tenerme miedo ahora si es un servicio que yo voy a ofrecer y no y el precio es un poco más personalizado pues no hace falta que lo ponga o puedes poner incluso desde precios de este tenemos la descripción luego tendríamos el nombre del producto o el servicio que sería como el título que es es su precio luego una breve descripción que podemos pues mira esto es la descripción describimos nuestro producto nuestro servicio el enlace donde si tengo web donde lo pueden comprar si yo tengo una página web y ese producto lo vendo dentro de mi página web pues el que corresponde a esta imagen le pongo el enlace directo para que puedan realizar la compra en la web no me digáis que no es una maravilla y luego el código del producto o servicio si aplica vale si hay que ponerle algún código o no si no hay que ponerlo que normalmente no hay que ponerlo para que la gente entre en el enlace o sea que no es realmente necesario y luego una vez que nosotros hemos instalado hemos puesto nuestro catálogo y hemos rellenado nuestro perfil de empresa como veis si cualquier usuario desde otro whatsapp cualquier versión de whatsapp en su teléfono entra en nuestro perfil al tener nosotros ya nuestro perfil comercial con nuestro catálogo se nos abre una tiendecita entonces directamente en un chat yo le doy aquí abro y si os fijáis al abrir ese carrito me sale añade artículos a tu carrito coloca aquí todos los artículos que te interese y envíales a la empresa y envíaselos a la empresa usa el carrito para solicitar información sobre las compras la personalización las entregas o lo que quieras o sea que tienes un chat o sea tú eliges ese producto tú eliges un producto ahora lo voy a enseñar que me quiero adelantar y no para que si lo tengo todo en una imagen pues ahora vamos a fijarnos aquí en la imagen de la derecha si veis esta charcutería que se llama charcutería París tiene su producto no me pone aquí jamón esto es la descripción que habíamos visto hace un segundo pone título del producto o servicio en este caso es un producto jamón febo ibérico Isabel su descripción si veis es una descripción muy breve lo único que necesita este producto para describirlo que es sobre alérgenos dice información sobre alérgenos e intolerancia no contiene y su precio también vemos queso añejo hispánico cabezal con huevo de cerdo con huevo de cerdo no sé lo que bueno aquí los productos vale con su imagen y ya están listos para ser comprados entonces si yo abro uno vemos jamón cebo ibérico Isabel 145 información sobre alérgenos no contiene y el enlace a la web donde yo puedo comprar pero ojo es que yo tengo dudas vale y no quiero comprarlo quiero saber cuánto pesa quiero saber cómo me lo envían o si me lo pueden enviar cortado o dudas que puedo tener entonces tengo la opción de enviar directamente un mensaje a la empresa si yo le doy a al enlace os hago os hago directamente el recorrido esperad un segundito voy a volver atrás vale voy a volver atrás porque os hago el recorrido de las dos versiones tanto si le das al enlace vale hago las dos versiones como si le damos al enlace qué es lo que ocurre y si le damos a enviar mensaje qué es lo que ocurre entonces si le diésemos al enlace fijaos que guay cómo se nos abre compra directa en la web yo le doy al enlace y automáticamente estoy dentro de la página web de Charcutería París en el producto no se me abre un enlace que se me abre la web y ahora yo tengo que buscar el producto sino es el enlace directo donde está el producto para que yo ya finalice o realice la compra pero ocurre muchas veces y todos los que tenéis página web lo sabéis que recibo visitas veo que la gente ve los productos pero al final no los compra y normalmente es porque oye he tenido una duda y no la he podido resolver en el momento o porque no era el momento de comprarlo pero me quedaba ahí entonces eso pasa mucho y eso es lo que me gusta a mí de la opción esta de catálogo que las personas ven el producto y si no están listos para comprarlo porque tienen alguna duda o algo que comentarme tenemos la opción que había comentado también que sería enviar un mensaje directo a la empresa pues fijaos que chuli que te dice además cuando tú le estás escribiendo a la empresa a mí como empresa me aparece directamente etiquetado de qué producto sobre qué producto me está preguntando ese cliente que está interesado pues te dice te indica bueno digo yo lo cuesta te indica sobre qué producto específico te está preguntando el cliente es muy cómodo para ambas partes porque yo como cliente sencillamente al ver ese producto le pongo enviar mensaje ya está etiquetado el producto ya se sabe cuál es mire quiero saber este producto si usted me lo puede enviar ya cortado y envasado al vacío tal y el dueño o sea el dueño del negocio o la persona que está atendiendo de parte del negocio ya ve exactamente qué producto se refiere comodísimo fácil sin complicaciones voy a parar un momento que ha vuelto a subir el chat muchísimo de preguntas por si hay alguna nueva que podemos resolver ahora mismo que esté relacionada con lo que estamos viendo bien Yolanda dice una cosa muy importante y esto es así es verdad Yolanda Marmolejo dice en WhatsApp Business nosotros tenemos configurado el fijo de la empresa no es obligatorio el número de móvil como el número de teléfono asociado ¿vale? a nuestra cuenta de WhatsApp Business es verdad que tú puedes asociar un número de teléfono fijo ¿vale? nosotros yo tengo por ejemplo varios clientes de hecho que el que tienen asociado con WhatsApp Business de hecho me estoy acordando ahora mismo de una farmacia que se lo acabamos de instalar ¿vale? el propio teléfono donde uno llama a la farmacia para preguntar cualquier cosa que le atiendan ese es el teléfono que además tiene asociada la cuenta de WhatsApp Business ¿cómo se hace esto? tienes que hablar con tu compañía telefónica ellos son los que te dan las instrucciones luego el resto el uso de WhatsApp es el mismo exactamente el mismo ellos te te aconsejan además cómo lo tienes que poner en tu móvil y cómo lo vas a hacer con el ordenador punto las funcionalidades las mismas Eduardo Gabela pregunta sobre el catálogo dice ¿el catálogo de productos también hay que crearlo desde el móvil? ¿es posible crearlo desde el ordenador? Eduardo no estoy 100% segura ahora mismo pero creo que sí hay que crearlo desde el móvil ahora si no en un segundo lo compruebo porque tengo abierta la versión tengo abierto el WhatsApp ahora mismo en el navegador si no lo compruebo en un segundo como yo tengo la versión de WhatsApp Business en un segundito lo comprobamos pero creo creo que es desde el móvil Andrés Romero pregunta ¿cómo soy yo cuando recibo un WhatsApp que es del WhatsApp Business y no del particular? porque tienes dos aplicaciones diferentes tendrás una que es tu WhatsApp normal y en otra tienes tu WhatsApp Business y además está asociado un teléfono al WhatsApp Business un número y otro número al WhatsApp normal entonces tu contacto para temas de comerciales para temas de tu comercio ese teléfono se lo darás a tus clientes el que está asociado con tu versión de WhatsApp Business Reyes Velasco pregunta ¿es obligatorio tener Facebook para instalar WhatsApp Business? muchas gracias no en absoluto no es necesario por eso es verdad que lo del tema de que a veces nos pone WhatsApp que pertenece a Facebook yo lo decía confunde un poquito y nos pueden surgir dudas pero no no es necesario tener Facebook para tener WhatsApp Business aunque pertenezca a la empresa Facebook es una aplicación diferente totalmente separada de su aplicación de red social ¿vale? entonces te lo descargas y punto no es necesario tenerlo en el móvil María Amalia Gallego pregunta que si hay alguna manera de importar los productos desde tu página web en este caso un PrestaShop por ejemplo sí yo creo que sí hay una opción nosotros lo hemos hecho pero que te haría falta un programador que te prepare ese archivo y que lo enlace con los archivos de WhatsApp pero sí es verdad que creo que había una opción pero ahí ya necesitas un profesional creo que tú sola no podría en nuestro caso un técnico de nuestra empresa lo hace por eso no contesto yo directamente yo no lo he hecho pero sé que se puede hacer o tengo casos en los que sé que se ha podido hacer Juan Carlos Valle dice si mi página web tiene usuario y contraseña el enlace se abriría igual a ver si para acceder a ver tus productos una persona tiene que entrar teniendo un usuario y una contraseña no se abriría entonces en ese caso directamente el producto sino que aparecería la pantalla donde tienes que introducir tus datos vale si ese usuario ya ha utilizado su móvil para ver tus productos ya ha ingresado desde el móvil alguna vez su usuario y su contraseña entonces ya como en el ordenador como ocurre igual que en el ordenador en nuestro navegador del móvil se queda guardado y registrado por lo tanto ya no tiene cada vez que lo vuelva a utilizar o entrar con un enlace ya no tiene que volver a introducir ese usuario y esa contraseña pero si es verdad que la primera vez sí tendría que ingresarlo Andrés también comenta dice veo que algunos comercios envían ofertas pero lo hacen desde el whatsapp particular por eso decía yo que oye que whatsapp está muy bien pero mejor todavía está la versión la versión de whatsapp business y que veo que es una herramienta muy útil pero que muy pocas personas o sea whatsapp en general es una herramienta tremendamente útil pero que muy muy pocas personas se descargan la versión business que es la que nos permite tener todas estas herramientas voy a continuar y luego vuelvo a entrar a las preguntas ¿qué más tendríamos? fijaos otra utilidad que me parece maravillosa es que si yo por ejemplo estoy viendo este producto ahora he cambiado de jamón al queso era por variar un poquito y además esta no es tan mala la que ya hemos desayunado no nos va a entrar hambre canina entonces si veis si yo como usuario le quiero decir a cualquiera mira mamá que queso tan rico vamos a comprarlo o voy a comprar este queso o me pregunta alguien y le digo mira te lo paso tú puedes compartir el producto directamente en el chat ¿vale? con cualquier otra persona y esa persona que lo recibe va a ver la ficha del precio incluso el enlace o va a poder escribir a esa empresa para comprar o preguntar por el producto todo esto son ventajas de tener la versión de Whatsapp Business si tienes el Whatsapp normal como bien decía creo que era Andrés que veía que muchas empresas mandan ofertas pero claro esa oferta se queda en una mera imagen lo cual ya está bien ¿vale? poder compartir una oferta etcétera pero mejor está si esa oferta va acompañada de que yo pueda abrirla realmente contactar con la empresa decirle me interesa esto o con un enlace directamente comprarlo en la web ¿veis la diferencia? es ese paso más allá que lo tenemos muy a mano ¿qué más contaros? o sea perdón que me ha ido un momento de la se me ha ido la versión completa bueno ¿qué más tenemos? cuando abrimos la ficha ¿vale? veis que tenemos un enlace directo al producto un chat con la empresa para preguntar por el producto y añadir a la cesta y elegir más productos cuando entramos en la tienda o cuando alguien comparte ese producto o sea que es que tiene muchísimo valor acabo de darme cuenta de la hora que es y todavía nos queda mucho por delante así que voy a ir un poquito más más seguido y luego al final me volveré a parar con las preguntas luego aquí tenemos una funcionalidad que me encanta y os voy a poner ejemplos reales también de qué es esto del mensaje de ausencia si veis si pinchamos aquí en el mensaje de ausencia se nos abriría esta pantalla de aquí a la derecha donde nos pone enviar mensaje de ausencia tú le das a ok ¿vale? o sea le das a la a la lo diréis a la barrita ¿vale? y se nos activa entonces aquí tan sencillo con que le demos aquí a editar y editamos nuestro mensaje de ausencia hola gracias por ponerte en contacto con nosotros ahora mismo estamos fuera de nuestro horario estaremos encantados mirando nuestros productos pregúntanos lo que quieras tal que mañana a primera hora o mañana durante nuestro horario comercial te atenderemos luego ¿cuándo mandar este mensaje de ausencia? pues nos permite establecer cuándo queremos que este mensaje de ausencia llegue a las personas que nos escriban y quiénes son esos destinatarios tan facilito como esto uy me he ido para atrás un segundo mirá yo abro eso y horario lo podemos poner enviar siempre o con un horario personalizado o fuera del horario comercial fuera del horario comercial sería fuera del horario que nosotros hemos establecido en en mi perfil en nuestro perfil de empresa si yo digo que estoy abierta de nueve de nueve de la mañana a siete de la tarde si yo digo que sea fuera del horario comercial pues fuera de esas horas será cuando se envíe o los usuarios que nos escriban reciban ese mensaje de ausencia yo soy más de horario personalizado realmente ¿no? pero claro es que esto aunque yo sea más de eso da igual porque cada empresa cada empresa tiene su particularidad entonces nos dan todas las opciones yo quiero por ejemplo tener un horario un mensaje de ausencia y voy a elegir una hora o sea perdón un día de inicio un día de final y un horario ¿por qué? porque a lo mejor es un puente ¿vale? entonces voy a editarlo y voy a decir que desde el sábado hasta el lunes a las doce de la noche va a haber ese mensaje de ausencia o hasta el martes a las ocho de la mañana va a haber ese mensaje de ausencia a partir de las ocho de la mañana o las nueve y yo estoy otra vez disponible para responder directamente a los mensajes ¿qué ventajas tenemos con esto? bueno pues que el chat no se cierra sino que la gente puede seguir escribiendo incluso cuando nosotros no estamos atendiendo nuestro negocio esos mensajes llegan y van a recibir una respuesta de nuestro negocio y van a saber perfectamente oye no te estoy atendiendo ahora mismo déjanos todo lo que necesites que sí se te va a atender entonces quieras que no sí le estamos atendiendo ¿vale? y tienen información o sea se sienten cuidados se sienten atendidos realmente luego personaliza quién puede recibir esos mensajes bueno pues todas las personas que me escriban estando fuera de ese horario todos los cualquier número que me escriban o los que estén dentro de mi libreta de contactos los que no estén perdón en mi libreta de contactos lo que quiere decir que a lo mejor son usuarios nuevos etcétera o todos excepto a pues si estás utilizando la versión de WhatsApp Business tanto para tus conversaciones privadas como para las de tu comercio pues puedes decir todos excepto familia, amigos tal o enviar solo a ¿vale? como veis nos da todas las opciones yo soy más si vamos a utilizar la versión de WhatsApp Business de enviárselo a todos porque entiendo que todos los contactos a los que yo les facilito este número de teléfono para que me escriban por WhatsApp son contactos para temas comerciales de mi empresa o de mi comercio ahora os voy a enseñar un ejemplo de cómo el mensaje de ausencia ayuda a otras empresas ¿no? en este caso sería un ejemplo de la empresa Smash que es una tienda de raquetas y dice aunque Smash cuente con una tradicional tienda pequeña y bien provista la mayor parte del negocio ¿vale? tienen una tienda tradicional ¿vale? un pequeñito negocio dice y que está bien provista de raquetas la mayor parte del negocio transcurre en línea por lo que César puede vender raquetas a clientes de todo el país la función de mensaje de ausencia ha optimizado el alcance de Smash hoy en día es posible captar a los clientes de inmediato y dirigirlos a un punto de venta independientemente del horario de apertura de la tienda dice el mayor beneficio que veo es que los clientes reciben el enlace a mi sitio web rápidamente entonces ¿cómo lo utiliza él? bueno pues todo el tiempo que yo no estoy atendiendo afuera de mi horario comercial o porque es un puente o porque es un periodo vacacional sí o sí el que me escriba va a recibir un enlace a oye aquí puedes adquirir los productos en la tienda o lo que tú consideres relevante pero a tu página web que al final es tu negocio que ese sí que está abierto 24 horas al día los 360 días al año uno puede hacer una compra online ¿vale? entonces dice con frecuencia veo ventas a medianoche a la una de la mañana o incluso los domingos afirma César ¿qué más tendríamos? tendríamos aparte del mensaje bueno ya hemos visto perfil de empresa catálogo mensaje de ausencia aquí tendríamos un mensaje de bienvenida este mensaje a mí me gusta mucho porque cuando alguien te escribe por primera vez va a recibir un saludo por tu parte ¿no? por tu parte como comercio o como negocio ¿no? ¿y qué nos dice? dice saluda a tus clientes cuando te envíen un mensaje por primera vez o después de 14 días sin actividad hay una cosita que yo digo aquí ojo no me gusta mucho porque imaginaos que yo estoy escribiendo pues como decía este cliente que tiene una farmacia y entonces yo hace 15 o 20 días que no le escribo y ahora le voy a escribir para preguntarle por un producto le voy a preguntar por un producto y me va a volver a salir el mensaje de bienvenida pero bueno yo creo que si hacemos un mensaje de bienvenida expuesto y agradable nunca es una molestia hola gracias por haberte puesto en contacto imagínate con farmacia estamos aquí para ayudarte ya está así de sencillo no molesta y oye es una buena manera de darle la bienvenida a nuestros clientes luego aparte bueno el mensaje de bienvenida perdón me voy para atrás otra vez es igual de fácil no es de es súper fácil de crearlo veis aquí que pone mensaje de bienvenida cómo editarlo y ya está destinatario enviar a todo también nos va a dar las mismas opciones que el mensaje de ausencia por eso no lo repito ¿vale? o sea es muy facilito todo muy usable y ya está fácil esta opción que es el de la respuesta rápida me parece importante ¿por qué? porque sabemos perfectamente bueno ya tenemos nuestros clientes nosotros tenemos un comercio sabemos perfectamente desde hace tiempo y sabemos que nuestros clientes no son las típicas preguntas que se suelen hacer nuestros clientes ¿qué tal si esas preguntas ya las tenemos preparadas ¿vale? las respuestas a ese tipo de preguntas lo cual nos ahorraría mucho tiempo a la hora de hacer esa atención a nuestros clientes pues Whatsapp Business nos da esa opción entonces yo he puesto aquí farmacia seguro porque estaba probando distintas palabras si veis aquí cuando le damos a respuestas rápidas se nos abre esta opción y con el botón de aquí abajito a la derecha que veis más ¿vale? nos permitiría ir añadiendo respuestas a todas las preguntas comunes que tenemos ¿cómo se hace? se vería o sea tú las escribes aquí y se quedan aquí guardadas ¿cómo las utilizaría? pues ahora bueno aquí tenemos la parte de configuración ¿vale? qué mensaje pondría y un atajo ¿qué significa el atajo? que es una palabra muy breve para que yo rápidamente nada más teclear la primera letra o la segunda letra se me abra esa respuesta y yo la pueda enviar al cliente una forma muy rápida de utilizarlo lo que os decía nos da un atajo para que nosotros incluso con el teclado la encontremos rápido y boom ya está esa respuesta preparada para ser enviada ¿cómo se vería? esto es un yo tengo aquí un chat conmigo misma que se llama cajón de sastre donde voy pasando todas las pruebas y tal porque ya tenía porque a veces con mis hermanas hago pruebas y ya las tenía un poco fritas entonces para no freír a nadie con mis pruebas me lo hago conmigo misma y se acabó entonces fijaos si ponemos la barrita que está aquí señalada ¿vale? se nos va a abrir un listado con todos los atajos y las palabras para abrir esas respuestas que ya tenemos preparadas entonces imaginaos pues si nosotros hacéis envíos nacionales entonces yo pondría envíos N esa es la palabra y entonces ya tengo la respuesta preparada como veis aquí si yo elijo yo mira aquí en la palabra seguro puse un no sé esto me lo he inventado absolutamente ¿vale? puse con este curso verás la solución que tienes para tu empresa ¿qué es tal? ¿cómo utilizarlo? ¿cómo impulsar tal? bla 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 ahora introduciendo este código Whatsapp 2020 tienes acceso a un 20% de descuento esto sería una respuesta rápida la he puesto muy amplia para que veáis que es que hay preguntas que aunque nos lleve más responderlo o conlleve más más explicación tiene cabida o sea es muy facilito entonces hacéis envíos a las islas pues eso envío isla entonces tú pones esa palabra pones la barra y ahora pones envío y se te abrirán como veis aquí todas las respuestas que tienes para el tema envío seleccionan la de envío isla y dicen lamentablemente nosotros no hacemos envío a isla debido a que la aduana o los cargos o el tiempo de envío es muy largo hay otras opciones lo que tú quieras decirle ¿vale? entonces vamos a poner un ejemplo de una empresa que utiliza las respuestas rápidas como sería la empresa someone somewhere ¿no? alguien en algún lugar traducido ahí dice desde que comenzaron a utilizar la aplicación Whatsapp Business la cantidad de clientes que los contacta directamente a través del servicio de mensajería privada ha crecido de un 6 a un 20% ahora con la función de respuestas rápidas de la aplicación Whatsapp Business someone somewhere que es la empresa puede contestar a las preguntas frecuentes de una manera más ágil y los mensajes de ausencia permiten a la marca interactuar con sus clientes de forma inmediata ¿veis? otra que utiliza la respuesta rápida dice las herramientas favoritas de norma son el mensaje de ausencia esta sería regalos artesanales se llama la empresa las herramientas favoritas de norma son el mensaje de ausencia y la respuesta rápida su equipo utiliza las respuestas rápidas para enviar a clientes enlaces a productos información sobre el pago y solicitudes para que valoren su experiencia las respuestas rápidas acortan nuestro tiempo de respuesta ¿vale? nos facilita la vida acorta nuestro tiempo de respuesta y sobre todo y esto ya no estoy leyendo sino que lo estoy diciendo sabéis perfectamente el tipo de preguntas que os hacen vuestros clientes estoy segura de que tenéis preguntas que dices si me dieran un euro por cada vez que me preguntan esto sería rico entonces ese son el tipo de preguntas que tendrías que tener ya preparadas en tu versión de Whatsapp y que además ves que solamente componiendo la barrita y la primera palabra se te va a ir abriendo y tú seleccionas y lo mandas porque ya lo tienes preparado ahorras tu tiempo y encima atiendes correctamente a tus clientes ¿vale? entonces sigo leyendo con lo que decíamos dice su equipo utiliza las respuestas rápidas para enviar a los clientes enlaces a productos información sobre el pago y solicitudes para que valoren su experiencia la respuesta rápida aporta nuestro tiempo de respuesta nuestros clientes suelen ser empresas que se impacientan les gusta que respondamos rápidamente la función de respuesta rápida nos ayuda a aumentar las ventas y a reducir el abandono de la compra porque estás resolviendo preguntas comunes que tus clientes se hacen además nosotros respondemos a preguntas que nuestros clientes normalmente se hacen más le solucionamos la vida más fácil le hacemos la compra y menos abandono de carrito tenemos eso está claro ¿no? y si no fijaos también vosotros cómo compráis empezar a fijaros muy bien en cómo compráis vosotros online o o el tipo de preguntas que os hacéis ¿cuánto os molesta que alguien no os esté atendiendo adecuadamente? y ya veréis con todas estas herramientas lo fácil que es realmente atender adecuadamente a nuestros clientes luego última última opción que nos da la versión de WhatsApp Business que sería la parte de etiquetas esta función si veis aquí a la derecha son etiquetas de colores diferentes que tú puedes editar perfectamente y aquí he puesto nombres en fin puse nombres porque estaba con una clienta que era de que era un departamento de comunicación dentro de una asociación ¿no? entonces le puse este ejemplo donde le decía mira si tú lo etiquetas ¿vale? puedes poner por ejemplo el resumen puedes etiquetar a las personas según lo que le está interesando ¿no? entonces si tú en tu base de datos en tu teléfono ¿no? de contactos tienes a los que les interesa el resumen de noticias diario los etiquetas hay y cuando tú vayas a lanzar las noticias que ha habido diarias sobre una temática concreta ¿no? de tu departamento de comunicación pues ya sabes a quienes se los tienes que mandar ¿no? se los mando a todas estas personas que son las que necesitan ese tipo de información pero luego a lo mejor dentro de ese en esa asociación ¿no? en su departamento de comunicación había algunos usuarios que no querían recibir el resumen de noticias diario pero sí querían ver el semanal ¿vale? las más destacadas de la semana oye mira yo no quiero recibir un whatsapp diario sobre las noticias pero el domingo sí que me es más cómodo entonces así veo un resumen de toda la semana que es cuando yo tengo un rato para poder ver esto ¿vale? pues bien pues yo los etiqueto y estos son los que van a recibir el resumen de noticias semanal así como así lo estoy haciendo con cualquier otra cosa de tu empresa es decir personas interesadas en X producto personas clientes que ya han comprado personas interesadas o sea lo puedes dividir de muchas maneras tu base de datos según realmente y personalizado a las necesidades de tu negocio vamos a ver un ejemplo aquí tendríamos la empresa una empresa que hace salsa de chile ¿vale? o sea lo elaboran de forma casera y lo envasan y lo envían entonces dice elaboramos en la cocina dice elaborados en la cocina de su casa los frascos de salsa de Claudia se venden en cafés mercados y panadería entonces ella tiene sus clientes son profesionales son otros profesionales ¿vale? los vende a otros cafés a otros mercados y a panadería necesitaba ella necesitaba una forma más eficiente de llevar un registro de sus pedidos Claudia atribuye a la aplicación de WhatsApp Business el reciente aumento de las ventas 10 de los 25 clientes que ahora compran la salsa a granel se pusieron en contacto con ella por WhatsApp y si antes de usar la aplicación vendía una caja de 48 tarros a la semana ahora vende ¿qué es lo que dice esta señora que se llama Claudia? dice me ayuda las etiquetas me ayuda a recordar a quién debo un envío o quién me debe un pago fijaos qué manera tan sencilla de utilizar la opción de etiquetas de WhatsApp Business tengo que enviarle a todos estos todos estos me deben un pago de ese etiqueto mis clientes o mi base de contactos en los que yo todavía les tengo que hacer un envío y los que me deben un pago ya está así de simple y le ayuda muchísimo dice Claudia describiendo las ventajas de la función de etiquetas de la aplicación añade además que la función de mensajes de ausencia que ya la hemos visto ha ayudado a aumentar las ventas al provocar un intercambio inmediato con los clientes potenciales ¿veis como el mensaje de ausencia sale constantemente en cualquiera de estos casos? porque es muy bueno que cuando nosotros no estemos atendiendo porque estamos fuera del horario comercial nuestro negocio aún así dé una respuesta a nuestros clientes que están interesados y habéis visto lo facilísimo que es de organizar un mensaje de ausencia y realmente aquí tenemos ejemplos reales de cómo las empresas lo utilizan y cómo les ayuda y también hemos visto los ejemplos estos de las etiquetas no todo el mundo va a utilizar todas las funcionalidades que hemos visto ahora de WhatsApp Business vale voy a ver un momentito lo que nos queda porque vamos ya cortito de tiempo pero es que siempre me pasa me pasa un poco de tiempo voy a ver un segundito lo que nos queda vale ya está nos queda muy poquito porque no quiero quedarme quiero dejarnos un segundito también para terminar de responder preguntas bueno lo que habíamos visto vale etiquetas también es una funcionalidad pero lo que decía no quizás no todos utilicemos todas las funcionalidades que nos ofrece WhatsApp Business a lo mejor utilizamos el mensaje de ausencia y el mensaje de bienvenida y el catálogo o es que yo no voy a poner un catálogo porque tengo una frutería y no me apetece tener que poner las frutas de temporada se me hace mucho mundo o no quiero ya está bueno no pasa nada mientras tú puedas atender pedidos o preguntas que te hagan tus clientes en tu barrio oye hoy tienes fresa o me puedes preparar un kilo de fresas y un kilo de alcachofas que voy a recogerlo después mientras tú puedas atender a tus clientes con eso y por ejemplo utilizar otras funcionalidades como el mensaje de ausencia para cuando no estés que tus clientes sigan atendidos perfecto o sea que lo configures realmente y lo conjugues como quieras adaptado a tu negocio luego tendríamos aquí lista de difusión y etiquetas a ver las etiquetas ya las hemos visto en la forma en la que nosotros organizamos la base de datos de nuestros clientes y funciona como funciona nuestro negocio como bien he dicho o lo utilizamos o no lo utilizamos realmente porque puede ser no es útil o no es una forma de organizar nuestra base de datos pero quizás nosotros estamos utilizando whatsapp viene solo para atender preguntas pues ya está no es necesario que estés utilizando las etiquetas y luego tenemos la lista de difusión ahora os explico porque estaba hablando otra vez de etiquetas porque la tenía que enlazar con la lista de difusión y va de la siguiente manera la lista de difusión esta versión también la tiene el whatsapp normal son mensajes masivos que nosotros podemos enviar a una lista concreta de nuestra base de datos ahora la gran diferencia con los grupos de whatsapp es que cada contacto ¿vale? ojito no hacer grupos siempre listas de difusión siempre porque los grupos no sé si alguna vez os han metido en un grupo pero si alguien escribe en un grupo las respuestas de todos los demás que estén incluidos en ese grupo las vas a recibir tú y todos y además todos podemos ver los números de teléfono de todos cuando estamos en un comercio tú no puedes compartir ni hacer que ningún otro contacto vea el teléfono de ningún otro contacto que esté en tu lista para empezar eso es ilegal y segundo si yo voy a decir tengo esta oferta o tal en una lista en un grupo la respuesta de todos los demás que lo estén recibiendo están molestando a los otros clientes entonces no está aportando nada la manera de hacerlo correcta y legal sería con una lista de difusión ¿vale? aquí explico aquí tenéis escrito cuál es la diferencia pero vamos la acabo de explicar entonces ¿por qué he hablado a través de etiquetas y hablar de listas de difusión? porque tú puedes mandar una lista de difusión a contactos que están etiquetados si yo tengo contactos que están interesados en saber cuando he repuesto X producto o X artículo yo los dejo etiquetados personas interesadas en imaginaos colección de playa porque vendo ropa de playa o artículos de playa y todavía no tengo o sea es primavera todavía no he traído esos artículos pero ya me están preguntando oye ¿cuándo vas a traer las cosas de playa? o ¿cuándo vas a tener las toallas? pues todos esos clientes que me han preguntado los voy a etiquetar ¿vale? como interesado en colección playa en el momento en que yo la tenga puedo coger una lista de difusión y mandar un mensaje de difusión a todos esos clientes que estaban interesados en ello con la comodidad lo que decía que la lista de difusión a cada uno le va a llegar de forma individualizada y encima no va a haber ningún teléfono de autocontacto ni le van a molestar las respuestas de los demás bien bueno aquí tenéis justo lo que yo acabo de explicar un mensaje de difusión va a personas etiquetadas no tienen más ciencia es súper fácil por último y no quería que se me olvidara hay una funcionalidad que no viene dentro de las funcionalidades de empresa de Whatsapp Business porque también lo incluye el Whatsapp normal y es en sí una funcionalidad de Whatsapp en general ¿vale? o sea de cualquier versión de Whatsapp serían los estados entonces me gusta a mí me gusta mucho cuando una empresa utiliza los estados porque tú en los estados puedes estar haciendo promoción de tus productos o diciendo información útil de tu comercio sin estar molestando a nadie directamente en un chat es decir es una forma muy sutil de dar información sin eso pues sin escribir a nadie específico en un chat como por ejemplo esta señora que vende ropa de bebé que en vez de mandar fotos de sus productos chat por chat que sería una molestia si no te han preguntado y él lo va poniendo en su estado y entonces lo va utilizando como un escaparate que es eso eso es lo que son los estados de Whatsapp ¿vale? son un escaparate para nuestros productos para nuestros servicios para comunicaciones de la empresa fijaos en esta empresa que es que es una empresa estética especialista para las cejas y las pestañas entonces en este caso esta señora bueno la dueña del negocio sacó a su clienta con un vídeo ¿vale? esto era un vídeo yo he hecho captura de pantalla de toda de la secuencia del vídeo y si veis aquí sale ella con los ojos cerrados va a hacer con puesto aquí abajo el antes cómo tenía las pestañas y cómo las tiene ahora entonces en el vídeo se ve a la clienta ¿no? con los ojos cerrados que los abre y luego acercan la cámara para que se vean más más cerca todavía cómo han quedado las pestañas bien pues esto es un escaparate lo que estoy diciendo estás haciendo una demostración de tu de tu de tu servicio o podríais hacer demostración de vuestros productos como por ejemplo lo que decía de la frutería bueno pues puedes sacar fotos ahora mismo si te acaban de llegar las fresas de los tomates etcétera o sea cómo entra por los ojos cuando tú ves unos tomates o cuando tú ves es decir es la parte de eso de escaparate de mostrar de enseñar tu género lo que tienes ¿vale? y es con una cosa tan gratuita como es Whatsapp en un estado que no estás molestando a nadie y es el escaparate de tu empresa el que quiere entra y el que no quiere no entra ¿vale? o sea que es fantástico y luego fijaos que bien esta chica cómo lo usa porque además pone en la imagen pone lo que es que sería un listing de pestañas en este caso lo que ya está mostrando y muy interesante pone ella aquí su teléfono recordándolo y ya está o sea poco más que no hace falta más y luego además eso sí en los estados nos da siempre la opción aquí abajo donde pone antes ¿vale? aquí nos daría la opción de responder no sé por qué no se ve aquí en la captura de pantalla porque está justo un poquito más abajo y entonces tú al responder como veis le escribes un mensaje directo al chat de ella sobre esto que estás viendo entonces yo a lo mejor le digo oye qué bonito la que da qué precio tiene y ya está o sea ella como dueña de su comercio sabe perfectamente que le estoy preguntando por el listing de pestañas y para mí es muy cómodo porque no le tengo que contar oye vi el otro día un estado en el que tal era no me acuerdo era con una señora que salía para que ella sepa de qué le estoy hablando sino que automáticamente etiquetas de lo que estoy hablando y te llega a ti a tu comercio ya está a tu chat de tu comercio otros estados que he ido viendo así estos días desde mi whatsapp vine esta es una inmobiliaria ¿vale? también lo utilizas para hacer lo que decía escaparate es un escaparate de atrito en este caso se vende piso en punta del moral aquí se ve aquí se ve el cartel y aquí en más detalle el cartel con su precio etcétera etcétera y ocurre lo mismo tú si estás interesado puedes responder oye que ¿cómo podemos hablar para ver yo qué sé las condiciones o se puede visitar o puede no sé cuánto o tienes otros en la misma zona etcétera esta otra chica esta es un comercio de mi barrio que se llama el tutu del avestru ella siempre 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 utiliza los estados de whatsapp para poner su horario de ese día ¿vale? es una esta chica es madre además y concilia si veis aquí pone hoy nos vemos de 10 a 12 y media y entre paréntesis pone conciliación vale entonces es una manera de tener informados a tus clientes no vaya a ser que ellos vayan ponte a la una o tuviesen pensado en ir a verte a la una y resulta que tú estás cerrada porque ese día tienes que conciliar hacer conciliación con la familia entonces es una muy buena manera de mantener informados a tus clientes y utilizar ese aparate ¿qué más contaros? bueno quería contaros un poquito de temas de estrategias para utilizar whatsapp lo hemos visto lo hemos ido viendo voy a dejar que de compartir pantalla y nos vamos a ver nosotros y voy a ver vuestras vuestras preguntas estrategias lo que más quería insistir en el tema estrategias era que no que no hay que complicarse mucho que realmente en whatsapp no es no es tanto la estrategia que ven es que yo sé que hay mucho gurú de marketing que luego entramos en google y vemos la mejor estrategia para vender a ver la mejor estrategia lo más fácil es utilizarla utilízala bien rellena tu perfil que para eso está que es una herramienta gratuita acuérdate que tienes estados ¿vale? donde tú puedes ir cogiendo información útil como tu horario si tú lo vas cambiando día a día fotos de tus productos todo lo que quieras y no estás molestando a nadie ¿vale? y estás haciendo un perfil personal o sea en tu estado sin mandárselo a nadie pero que además las personas pueden responderte pueden contestarte ya sabes que puedes utilizar las etiquetas el mensaje de ausencia eso es toda la estrategia que tienes que tener realmente estás facilitando la vida a tu cliente y a ti mismo voy a abrir para ver preguntas mira María Reyes Rosa dice ¿para un hotel también sería apropiado hacer un catálogo con las fotos de las habitaciones o no? yo por supuesto o sea yo veo que sí absolutamente y ahora os pregunto a todos ¿vosotros qué creéis? o sea si un cliente te va a escribir ¿vale? para va a utilizar si tú utilizas ese canal ¿no? con tus clientes ¿qué es lo que se pregunta a un cliente? o sea ¿qué es lo más importante para el cliente? ¿cómo es esa habitación? si lo sube le estás facilitando a tu cliente mucho la vida no tiene que buscarte en la web a lo mejor además no tienes web a lo mejor tienes un Airbnb o tienes abierto es decir o tiene esa persona que entrar en Google meter tu web y entrar en la web cuando si ya está directamente hablando contigo a través de WhatsApp abre tu catálogo y ya no se tiene que molestar nada más a ver más preguntas mira Francisco no Francisco José Gómez nos da un una información súper útil dice que en el caso de tener un número fijo ¿vale? no es necesario hacer nada con la compañía telefónica desde WhatsApp te permite el confirmar el fijo mediante llamada y no por SMS vale pero de todas maneras Francisco yo he tenido clientes que su caso era es el fijo pero lo tengo enlazado con no sé cuánto entonces ahí sí que es verdad que la compañía telefónica es la que nos ayuda o pero de verdad que WhatsApp o sea es súper fácil o sea que si si la opción que necesitáis te la está dando directamente WhatsApp fácilmente bien si no se pueden hacer muchas más cosas de las que nos creemos solamente tienes que llamar a tu a tu agente o sea yo tengo yo por ejemplo lo tengo con Vodafone yo sé precisamente donde está mi oficina de atención al cliente de Vodafone y yo llamo directamente cuando tengo una duda o lo que sea y me lo resuelven inmediatamente o sea que nos echen para atrás esas partes técnicas que todas tienen solución lo que quiero decir Teresa Fidalgo dice ¿y si tengo un solo número de teléfono para lo personal y para lo comercial? a ver no es la situación a ver no es la situación ideal en el sentido de que entonces vas a tener mezcladas las conversaciones familiares con 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 la parte comercial pero yo por ejemplo utilizo WhatsApp Business o sea tengo la la versión instalada y ahora mismo es lo que me está ocurriendo a mí ¿vale? o sea yo tengo muchos clientes que me escriben sobre todo clientes de consultoría donde les digo oye pásame o enséñame cuando hagas esto enséñamelo y me lo pasan por WhatsApp lo cual es comodísimo para ellos porque es inmediato y para mí responderles a lo mejor he estado reunida y nada más salir de una reunión veo que el cliente me lo ha mandado y digo mira que bien lo veo y le respondo sobre la marcha pero es verdad que yo misma estoy padeciendo lo que es tener mezcladas ambas cosas porque si yo quiero poner ahora un mensaje de ausencia pues bueno lo tengo que seleccionar que no le llegue ni a mi madre ni a mis hermanas ni a mis amigos ni a no sé cuánto es decir que lo ideal sería tenerlos separados por comodidad para ti pero bueno tampoco pasa nada yo lo estoy usando y tampoco me he muerto y mis clientes están encantados porque es que es muy inmediato le puede incluso atender mucho mejor vale Lola Picazo dice que si tiene el mismo número de teléfono para uso personal como para uso empresarial puedo tener las dos versiones descargadas yo creo creo que o sea cada uno es verdad es verdad que una chica de aquí de nuestra oficina si lo tiene pero es la única no sé si ha sido por su compañía telefónica o por su teléfono o porque antes dice que tenía una tarjeta y ahora ha puesto una nueva o lo que sea y que ahora se le han quedado las dos versiones instaladas conectadas al mismo teléfono algo así raro pues vale pero por regla general no o sea tienes que tener una tarjeta para una versión y si quieres tener otra versión tienes que tenerlo en otra tarjeta mira Eduardo Gabela pregunta sobre las etiquetas ¿puedes cambiar el etiquetado de un cliente una vez que ya has etiquetado con anterioridad? efectivamente tú puedes quitar a ese cuando tú has cumplido con una cosa por ejemplo ese cliente ya te ha pagado o te ha hecho un nuevo pedido imagínate pues cambia de estado de 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 no ha pagado a nuevo pedido le cambia de etiqueta y ya está es comodísimo Encarnación pregunta que cómo se haría la etiquetada a los contactos cuando te vas en la versión de Whatsapp Business ¿vale? y le dejas ahí donde yo he dicho a los tres puntitos que tenemos arriba ahí se te va a abrir los de etiquetas vas a ver al bajo del todo que tienes la opción etiquetas y ahí ya vas a poder empezar a probar es muy fácil ¿vale? es darle un más e ir añadiendo contactos en una etiqueta de cambios de color etcétera muy muy facilito ya lo verás Ángeles Febrero pregunta que si Whatsapp Business ofrece un carrito de la compra o tiene que dirigir el cliente a una plataforma propia a ver esta pregunta es muy buena también si nosotros ya tenemos nosotros vendemos nuestros productos los vendemos por directamente nuestra web porque tenemos ahí un carrito de compra y un método de pago bien por Paypal o por tarjeta de crédito etcétera lo lógico es que tú le pongas el enlace a donde tú ya haces esa compra automatizada pero es que resulta que yo no tengo web no ocurre absolutamente nada tú subes las fotos de tus productos y su descripción o servicios ¿vale? y cuando alguien te quiera comprar pues lo que te va a escribir es un mensaje ¿vale? habéis visto que teníamos las dos opciones o ir con un enlace a la web y hacer ahí la compra o que esa persona que ve el producto pueda escribir entonces te puede decir oye estoy interesada en este producto pero tú ya le dices si lo tienes en stock le responde todas las dudas que tengas y para pagarte esa persona pues te puede pagar bien por un bizum una transferencia bancaria contra reembolso o puedes tú vendérselo y que vaya a recogerlo mira si te lo reservo y puedes venir aquí a recogerlo o sea todas las opciones realmente bien Carlos Manrique pregunta que cómo conecto Whatsapp Vines con Instagram eso lo vamos a ver en el taller del jueves ¿vale? que ahí voy a hablar de redes sociales y entonces como decía vamos a empezar por Whatsapp pero vamos a continuar por vamos a ver también redes sociales Google etc y vamos a ir viendo también cómo todo lo que ha ido dando va encajando en todo el resto de cosas que vamos viendo entonces esa pregunta se va a quedar respondida el jueves que viene ¿vale? cómo enlazamos nuestro Whatsapp Vines con el resto de aplicaciones que utilizamos y cómo lo integramos dentro de la estrategia de nuestra empresa ¿vale? aquí hay algunas personas que han llegado tarde como por ejemplo aquí Lola Bermúdez dice que ha llegado tarde y no ha podido ver cómo se hacen las etiquetas y es lo primero que se ha visto no, no es lo primero que se ha visto Lola lo hemos visto al final pero la pregunta de Lola que si esto se podrá ver con posterioridad etc esto me lo habéis preguntado también varios ahora lo he ido viendo nada deciros que la repetición o las diapositivas estarán disponibles pero al final el ciclo de estos 20 talleres que está ofreciendo el Consejo Andaluz de Cámara entonces por eso sí insistí mucho que vengáis intentéis venir y estéis presentes en los directos porque aquí se resuelven dudas además muy específicas y porque bueno pues lo que no hayáis podido ver aquí y ahora pues vais a tener que esperar tiempo para verlo pero de todas maneras sí sí estarán disponibles ya tengo aquí a María Dolores que va a cerrar el webinar de hoy ya son las 11.25 me he pasado un poquito de tiempo estoy viendo solamente María Dolores si hay un par de preguntas más que no se repitan y ya te doy paso para que puedas cerrar y dar las gracias a todos los asistentes me parece muy bien mirad Carmen pregunta que cuántas etiquetas se pueden hacer creo que había hasta ciento y pico o sea que muchas lo bueno cuando nosotros etiquetemos que tenemos categorías grandes de clientes quiere decir lo que dije interesados por la colección de verano o si yo tengo una farmacia y vendo pues una farmacia imaginaos cuántos productos para farmacia puede vender pues puede decir madres y aquí meto todas las madres y ahí voy yo haciendo difusión a mis listas de etiquetadas como madre todos los productos que le pueden interesar que serían pañales potritos cremitas para los niños cremas para ellas etcétera pero es que luego tengo personas mayores que tienen otro tipo de vale las etiquetas vamos a utilizarlas como grupo donde puedo etiquetar a muchas personas con un interés común vale entonces lo ideal pues tener 4 5 etiquetas pero que todo depende de verdad como sea tu negocio a lo mejor no te interesa etiquetarlos así y sea como el ejemplo que hemos visto de pues pedidos realizados o pagos cobrados cosas por enviar vale lo más sencillito posible y bueno nada aquí ya lo que estoy viendo es que estáis dando muchas las gracias por esta ponencia me encanta que os haya gustado que os haya servido y nada ya os dejo con con marido muchas gracias a todos muchas gracias a ti reyes muchísimas gracias por tu ponencia nos vemos dentro de un par de días y yo antes de darle paso a don José María Villén para que se despida de todos ustedes me vais a permitir que os recuerde de una manera muy rápida nos voy a quitar tiempo nada más que los próximos talleres que tenemos para que estéis pendientes por si os interesan algunos de ellos y os vayáis inscribiendo el próximo jueves día 13 tenemos atrae clientes a tu tienda utilizando tus redes sociales y google os lo voy a enumerar muy rápido ¿vale? para no quitaros tiempo siete estrategias para vender más con tu comercio cómo diseñar una estrategia de video marketing cómo vender en instagram tiktok para empresas creatividad y venta para comercio minorista diseño gráfico para redes sociales posicionamiento local en google para comercio SEO publicidad online claves para hacerlo tú mismo la importancia de organizar ventas privadas y fidelizar a tus clientes conoce las tendencias que no pueden faltar en tu punto de venta el packaging como valor diferencial para tu comercio marketing a través de los sentidos para enamorar al cliente y atraer clientes y neuromarketing y estrategia en establecimientos estos son los próximos que se van a dar vamos a impartirlo un par de ellos a la semana hasta mediados del mes de julio y posiblemente dejemos otros tres o cuatro para después del verano todo este elenco que os he dicho evidentemente no vais a acordar de ello para estar informados podéis acceder a la página comercio.camarasandalucía.com este portal de cámarasandalucía ofrece pues bueno tanto noticias información de interés en fin todo lo que os pueda interesar al comercio minorista y por supuesto están aquí todos los talleres que se van a impartir también como bien ha dicho Reyes se van a colgar todos en esta página en este portal repito comercio.camarasandalucía.com una vez que se imparta todo el ciclo no lo vamos a hacer ahora de forma inmediata porque entendemos que no es operativo se están dando dos talleres por semana y colgarlo a la vez pues puede ser la verdad que un poco un poco lioso para todos ustedes con lo cual una vez que esté el ciclo terminado lo vamos a colgar y podéis acceder tanto a las ponencias como a las presentaciones yo no os quito más tiempo nada más que desde Cámaras Andalucía estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis y a través de este portal pues lo que nos podáis hacer llegar es bienvenido y os agradecemos nada más muchísimas gracias os veo espero el jueves próximo repito con el taller atrae clientes a tu tienda utilizando tus redes sociales y Google y bueno os dejo con José María muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia Muchas gracias Marilón yo solo quiero agradecer la participación hemos no hemos bajado de 100 cosas que denota interés por este tipo de webinar pero es que además quiero agradecer con todo mi cariño a Reyes porque ha hecho una exposición amena rápida no se ha hecho larga a pesar como dice de pedir o que ha pedido disculpas por haberse colado un poquito creo que ha sido muy interesante y que ha puesto el listón muy alto para que veáis que van a ser muy provechosas todas estas veinte ya diecinueve que quedan y os animo a todos a que continuéis que divulguéis que hagáis ver a vuestros amigos compañeros competidores sanamente que tomen nota de cada una de estas propuestas que se nos hacen desde la digitalización y del cambio de paradigma que está sufriendo el comercio y que creo que es muy positivo para todos me siento muy satisfecho desde como he dicho antes desde la presidencia del comercio interior de Cámara de Andalucía y como os dije en la presentación ponemos las cámaras a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis y muchísimas gracias de nuevo a todos buenos días gracias gracias